Hello students, I am Miss Erika, your English teacher. Hola chicos, yo soy la Miss Erika, su profesora de inglés. Y hoy día vamos a aprender una nueva sesión. El día de hoy vamos a ver el tema de Present Simple o Presente Simple. Y vamos a ver el uso de este tiempo. Porque si bien es cierto, trabaja en el tiempo presente, pero tiene diferentes usos. Vamos a ver el primero. Dice, Expresa verdades generales. Algo común. Por ejemplo, The verse returns to the island. Las aves regresan a la isla. Es una verdad general que ocurre cada cierta temporada. Por lo tanto, voy a utilizar el Present Simple. Vamos a ver el segundo uso. Dice que es para indicar hábitos en el presente. Por ejemplo, We see the sun every morning. Nosotros vemos el sol cada mañana. ¿Se convierte o no se convierte en un hábito? Sí, ¿verdad? Ahora vamos con el número tres. Dice, Para expresar eventos con horarios. En este caso tenemos la siguiente oración. They travel to London at half past six. Ellos viajan a Londres a las seis y media. Entonces, en este caso, el evento va a ocurrir a las seis y media. Tiene un horario. Y por lo tanto, voy a utilizar Present Simple. Ahora vamos con el cuarto. Dice, Para indicar estados permanentes, Cosas rutinarias, Cosas que es de tu día a día. Por ejemplo, I like the ice cream. Me gusta el helado. Es un estado permanente porque es parte de mí. Por lo tanto, voy a utilizar Present Simple. ¿Qué es lo que yo necesito para formar una oración en este tiempo? Pues bien, necesito lo siguiente. Sanded, que son los pronombres. Ver, que es el verbo. Y por último, complement, el complemento o predicado. Tengo aquí cuatro pronombres. I, you, we y they. Nosotros aquí sabemos que I representa a la primera persona. Vamos a colocar aquí. Y los pronombres you, we y they representan a la segunda persona. Vamos a poner aquí, segunda persona. Mis, ¿y qué pasó con los pronombres he y she? Pues bien, he, she and it son pronombres que representan a la tercera persona. Pero no lo vamos a ver el día de hoy, ya que en el presente simple ocurren muchas reglas para estos tres pronombres. Solamente hoy día vamos a trabajar primera y segunda persona. Vamos a ver aquí dos ejemplitos. Aquí me dan el pronombre I, que es yo. Ahora voy a colocar un verbo. En este caso voy a colocar el verbo play, jugar. I play soccer. Voy a colocar soccer. Vamos a verificar si cumple con la gramática. ¿Tiene pronombre? Yes. Ahí está el pronombre. ¿Tiene verbo? Yes. Tiene verbo. ¿Tiene complement? Yes. Tiene complemento o predicado. Entonces, ya he formado una oración en presencial. Vamos a ponerlo aquí en español. Dice, yo juego. Vamos a poner aquí al final, fútbol. Ya está. Y ya formé mi oración en presencial. Vamos con el segundo ejemplo. Vamos a poner ahora, en este caso, el pronombre de ellos. De, ahora ellos, ¿qué están haciendo? Están yendo al trabajo, ¿verdad? Vamos a poner el verbo. En este caso, el verbo va a ser go. Por último, tú, vas a poner aquí, work. Ya está. Vamos a verificar si la oración tiene la gramática del presencial. Presencial. Pronombre tenemos aquí, que en este caso es they. ¿Tiene un verbo? Yes. Tiene el verbo. En este caso es go. ¿Tiene el complemento? Yes. Este es el complemento. To work. Entonces, ya formé mi oración en presencial. Vamos a poner aquí en español, ellos. Verbo ir, conjugado sería van. Ellos van, ellos van al trabajo. Ya está. ¿Ven qué sencillo es formar una oración en presencial? Vamos a repasar el uso de este tiempo. Expresa verdades generales. Indica hábitos en el presente. Expresan eventos con horarios. Y por último, indica estados permanente. ¿Sí, chicos? Espero que hayan captado la clase de hoy. Y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.